bienvenidos creadores a este su podcast de tecnología y seguridad de seguridad y tecnología y bueno pues ya es jueves y este aunque usted no lo crea es nuestro número 60 sí nuestro podcast 60 ya estamos pasando la barrera psicológica de los 60 y estamos este pues ahora sí que emocionados por esto y porque ya se acerca el fin de semana y es jueves ya tienes algo Alina para acompañar el jueves o todavía no. Pues todavía no pero esperemos que pronto sí llegue porque se agotó y a mí me encanta un vino que se llama Casa Madero y desgraciadamente mi tierra no lo no lo produjeron mucho no sé dónde está durante este periodo y se agotó entonces no tengo vino señores de Saltillo de de Parras Coahuila mándenme por favor una botella urgentemente. Urgentemente muy bien este oye pues pasemos rápidamente entonces a nuestros encabezados y y regresamos para saludar a nuestro invitado ¿No? Claro tenemos el día de hoy una entrevista muy importante con Vidal González cofundador de Servi y que nos va a hablar sobre la importancia de la ciberseguridad y sobre todo ya lo saben ustedes que nos han estado siguiendo en el podcast cómo está aumentando la demanda de estos servicios. Sí y yo les voy a hablar si tienen o les han robado su cuenta de Twitter o ha pasado algo por ahí con ustedes con su cuenta de Twitter ¿Para qué podrían estar usando esa cuenta de Twitter? Uy y además vamos a hablar voy a mostrarles un extracto de la entrevista que tuve con Olga Warnat la autora de Felipe el Oscuro donde nos habla sobre los procesos de ciberseguridad que ya tuvo que tener para poder escribir este libro porque fue perseguida por el gobierno mexicano por esa razón ella tuvo que aprender sobre encriptación sobre muchas otras cosas que creo que está bueno que la gente sepa y además nuestra oculta nuestra gustada quiero decir gustada por mí sección de desmitificada por ti dices a mí me gusta y desmitificando tiktoks traemos tres buenos entonces si quieren realmente saber cómo borrarse de internet y algunas otras herramientas quédense con nosotros. Muy bien Alina no pues buenísimo este que bueno ya ya estamos acá pásenle ya estuvimos avisando en en redes entonces nos pueden escuchar si es la primera vez que le dan clic y prefieren otra cosa estamos en Periscope estamos en YouTube estamos en diferentes redes ahí búsquenos también en Facebook en varios grupos entonces pues ahora sí que corran la voz ya estamos listos vénganse para acá. Claro que sí pues qué te parece si le damos la bienvenida a nuestro primer invitado que tú y yo conocimos hace justamente un año ahí en Guadalajara Jalisco en las oficinas de Wiseline durante el COS y mira todo lo que ha pasado desde entonces no Griselda Cuevas acá también creciendo allá en Google con la gente de Austin muchas cosas se han se han han crecido y han estado para bien pero bueno ahora la gente de Wiseline está tiene su mira o una nueva empresa y para eso tenemos a Vidal para que nos platique así que demos la bienvenida querido León Vidal muy buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches bien ¿Y ustedes? Muy bien también gracias. Muy bien Vidal bienvenido Muchas gracias por la invitación Oye pues a ver nosotros te conocimos como el sitio de Wiseline allá y tuvimos una charla yo lo entrevisté para MBS y pues tuvimos una charla larga 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 y todo el mundo así de ya caben porque falta mucha más gente y nos caímos muy bien me gusta mucho el trabajo que que han desarrollado allá y ahora entonces crean esta nueva empresa dirigida automáticamente a la ciberseguridad en ese entonces hablamos que la ciberseguridad algo que era importante en todos los procesos para Wiseline pero ahora esto ya es dedicarse completamente a esto ¿Cómo toman esta decisión querido Vidal? Sí justo nació de Wiseline y fue bastante interesante porque se acercó uno de nuestros clientes más grandes de medios y nos dijo oigan tengo un problema porque ¿De mi medio de comunicación? Así es de hecho uno de nuestros clientes principales con los cuales estamos desarrollando la plataforma es un gran cliente de medios en Estados Unidos y se acercó el que es ahorita el CISO de esa compañía el Chief Information Security Officer y nos dijo tenemos este problema donde muchas de las cuentas que se usan para medios como Twitter están siendo compartidas por el equipo eso no es algo que podemos ni debemos de tener pero a la hora que la comparten están usando prácticas bastante inseguras en la manera en la que comparten esa identidad y sistemas existentes de manejo de identidad no cubren este caso de uso se acercaron con Wiseline nosotros dijimos evidentemente es un problema grande creemos que si lo hacemos desde el punto de vista de Wiseline esto va a ser un proyecto de varios años se parece esto más a un producto y nos quedó esa idea y decidimos echarle ganas yo tomé la decisión difícil pero creo que bastante acertada de brincar salir a hacer Servi y me uní a Abel Cesar Lepe quien ya llevo conociendo más de 12 años y iniciamos Servi. Ahora déjame ver si entendí bien ustedes están trabajando con una empresa de medios y las personas que trabajaban ahí compartían información de los medios hacia redes de manera insegura o digamos o de manera eso no lo entiendo muy bien. Sí, claro que sí y no es tanto la información sino que es muy común que tu personalidad en Twitter sobre todo cuando estás manejando por ejemplo una cuenta de medios enfocada a deportes por ejemplo nada más una persona la maneja. Tendiendo los los medios digamos al administrarlos a través de junto de exactamente y las plataformas de anuncios ok exactamente entonces cuando cuando varias personas están accediendo a la misma identidad para publicar contenido claro se vuelve un problema de logística cómo entregar el password cómo entregar el nombre de usuario y si bien nos va cómo entregar el two factor authentication no a veces lo que sucede es deshabilitan ese two factor authentication y tienes un problema más grande de seguridad y luego muchos otros patrones de acceso a esas cuentas que se vuelven inseguros. Entonces las empresas que están haciendo password management o identity management no resuelven este problema de una manera puntual. Cada empresa tiene que resolverlo como como la tecnología les da a entender. Fíjate que es un tema que que me he enfocado mucho en estudiar porque la única solución yo como administradora de redes que conozco es una que tiene hootsuite donde te permite borrar contenido de manera inmediata ante cualquier crisis digamos no te permite recuperar la contraseña o la cuenta pero bueno de alguna manera yo te lo estoy diciendo como de manera hipotética porque no sé está no lo he comprado porque es una herramienta de miles de dólares es decir es algo que solamente le venden a empresas como televisa a empresas realmente grandes que pueden dedicar un presupuesto simplemente al al control y a evadir cualquier limitación que pueda darles otra herramienta de gestión pero cuando también empezamos a descubrir lo que había pasado con las cuentas de la nfl de muchos de estos casos que fueron directamente a través de un centro de control de twitter pues también piensas que esa inversión que tú que tú piensas como empresa que estás haciendo para que esto tenga un control pues no tiene mucho chiste si la gente al interior de twitter también tiene esta consola como a nivel dios así lo hablábamos verdad león este que puede que puede publicar o puede tener acceso a mensajes directos a todo no sí y como lo vieron en las noticias de semanas recientes incluso twitter ha sido cuestionado por la manera que maneja las cuentas y el acceso que tienen entonces en resumidas cuentas el problema de manejar identidad es difícil es grande y todavía hay mucho que hacer aunque hay avances importantes todavía hay mucho que hacer entonces cuando vimos que una forma de acceder identidad sobre todo en redes sociales donde se comparte esa identidad y nosotros le llamamos el acceder identidad donde muchas personas acceden una sola identidad es un problema que no está atendido por otras compañías y es donde decidimos nosotros entrar y solucionarlo entonces service se puede pensar como una herramienta que hace un poco de password management hace un poco de identity management y trata de hacerlo de una manera orquestada alineando las identidades que antes no se podían manejar de una manera segura y haciéndolo de una manera alineada con sistemas existentes de identidad como octa y 10 es entre otros ok y esto no está peleado con por ejemplo los que ya tienen facebook business manager o sea no se no se contrapone como con algunos sistemas que ya existen en redes por ejemplo eso es una excelente pregunta porque facebook ya hace un trabajo un poquito mejor a la hora de tu poder tener tener un acceso más granular acerca de quién es quién en facebook en twitter si quieres manejar una cuenta vamos de un que no es de un individuo sino que representa una marca por ejemplo una contraseña exactamente entonces lo están comprendiendo varios facebook puedes tener un facebook page y detrás de eso puedes tener varios individuos manejando ese contenido y cosas por el estilo no es el deber ser para la gente que nos vea ese es el deber ser tener un business manager y no nada más como que hacer un page roles o dar roles en la página debería de ser gestionado así pero exacto y por ejemplo ahí donde agregamos valor donde facebook ya hace las cosas mejor que twitter a la hora de manejar identidad nosotros donde aportamos valor es en algo que se llama el provisionamiento y deprovisionamiento de cuentas si tú entras a una empresa muy grande soy alguien del equipo de marketing o de contenido quiero poder tener acceso de manera simple a todas las cuentas que necesito para hacer mi trabajo eso es provisionamiento me estás dando acceso automático dependiendo de mis grupos a los cuales pertenezco para hacer mi trabajo que el equivalente en facebook digamos sería este como acceso entre analista de datos publicista editor y manager que obviamente en twitter no existe no existe no exacto y luego en el caso contrario supongamos que una persona ya sea voluntaria o involuntariamente sale de una empresa también las empresas es muy común que si no tienen sistemas como ser vi se queden con cuentas zombie no sea una persona que ya no trabaja en esa empresa se queda con acceso a y entonces lo que queremos hacer también es para 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 plataformas que ya lo manejan mejor el tema de identidad es por lo menos proveer una capa de provisionamiento y deprovisionamiento alineado con sus sistemas de directorio existentes de nuevo octa o adfs pero para cuentas o plataformas como twitter vamos más allá porque ahí sí el problema de identidad eso es un poquito más profundo no no tanto originado por la plataforma mismo sino por los patrones de uso de los usuarios o sea es que vidal es mi sueño erótico sabes como es un amigo o sea es no sabes las peleas que he tenido con con personas con proyectos que uno asocian en sus cuentas alguna una cuenta por ejemplo de una universidad nacional no no voy a decir cuál pero bueno este y asocian el celular de un becario que se fue y solamente te puede dar un su factor authentication al celular de esta persona que le pierde el celular esa cuenta con miles de seguidores de twitter y además los datos de la tarjeta los datos para reportes es un infierno entonces esto de verdad me parece fabuloso y creo que resolvería muchos problemas y creo que ahí también en mi wishlist yo pondría que se pudieran hacer accesos este controlados es decir alina va a tener acceso de marzo a junio de tal año y se acabó y se expira esa contraseña no de hecho es incluso de días es descubrimos que es muy común por ejemplo en empresas de medios que cubran eventos vamos a poniendo unos grandes accesos nada más para para no 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 para un evento perdón hay cuentas que tienen varias agencias la de medios la digital la btl etc etc y todos tienen una bajada en digital por ejemplo con un hashtag y todos quieren tener acceso en ese mismo momento para configurar su hot suite su buffer su lo que sea sus social bakers lo que necesiten y es un infierno es es una pelea por un poder cuando mucha gente a mí no me entiende que a veces necesitamos un poder de administrador para poder dar de alta cosas como buffer que es una de las cosas que pide más accesos a diferencia de muchas plataformas pero si quieres alguien que se desahogue y te platique todas sus experiencias yo me ofrezco para escribirte todos los problemas que hemos tenido porque es tremendo está excelente y ahorita estamos en una etapa donde estamos construyendo el producto ya estamos casi listos para lanzar pero estamos trabajando con precisamente varios clientes enfocados a medios porque aunque creemos que manejar una identidad social es incluso un problema para los bancos más grandes del mundo se presenta el problema de una manera más urgente y con un impacto mayor al a la marca de la empresa cuando es una empresa de medios cuando mucho de las ganancias tiene que ver con la reputación que tienen en redes sociales una de las cosas que platicamos con nuestros inversionistas es que cuando se hackeó la cuenta de que fue de twitter de associated press ya hace varios años incluso el tráfico que recibían a su página principal sufrió a raíz de que pues se dudaba de si mucho del contenido que había en la ciudad de press era o no comprometido entonces el impacto a las marcas es grandísimo y es por eso que ahorita estamos trabajando primordialmente con empresas de medios porque creemos que ellos están sintiendo este problema como quien dice a flor de piel y sabes que vidal uno de los problemas es que una cosa te lleva a otra o sea si ya tienes un acceso a wordpress lo cual pasa mucho en medios perdón que lo diga pero también hay muchos usuarios fantasma de wordpress de los medios no voy a decir los periódicos en los que trabajado pero bueno y se quedan ahí esos accesos y hay manera de entrar qué es lo que pasa que instalan un plugin de publicación inmediata hacia redes sociales y si alguien tiene control de eso esa noticia sea se convierte automáticamente en fake news y además es tomada por google o por otros motores de búsqueda como algo verídico como entre en la sección de noticias por así decirlo y está publicada en redes entonces obviamente el daño y la uno de mis investigaciones más importantes como con mi agencia es tratar de ver cuál es el daño de reputación es decir usando un poco una metodología de agencia de relaciones públicas versus data digamos que te puede dar una herramienta de sí una herramienta de redes sociales puedes seguir haciendo una pues una idea de cuántas personas lo alcanzaron cuántos medios lo retomaron porque obviamente y eso ya no nos irá diciendo león más tarde lo que pasa es que cuando han afectado por ejemplo a periodistas dicen alina se robó un banco no y es un tweet pero de repente por el volumen de tweets mucha gente dice eso ya es tendencia entonces llega la gente de la silla rota que despensen me pero son por mucho tienen el top of the top del fake news que conozco y entonces ya dice silla rota lo tienen luego leraldo luego no sé qué y termina avalando algo bajo el concepto de tendencia entonces bueno una cosa definitivamente lleva a otra y la reputación de una persona este tema de borrar no esos contenidos de hacer una campaña de relaciones públicas después es muy difícil porque al final la gente y siempre muestro esto en mis cursos o sea llevamos nosotros la la cuenta de jarmon hall cuando hace muchos años y el primero un daño en reputación el primer vídeo dice jarmon hall es un fraude de un vídeo que se hizo por tv azteca y es el primer resultado entonces es 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 devastador vida o sea de verdad es es una cosa muy difícil de manejar y no siempre se arregla con dinero no sí sí perdón que interrumpa este qué plataformas son las que van a estar gestionando a través de la plataforma vamos a empezar con twitter facebook instagram youtube y estamos considerando tiktok pero dado la efervescencia política que ha habido con esa plataforma ahorita nos vamos a mantener un poquito al margen aunque especialmente lo haremos en su momento ya ok entonces prácticamente están dirigiéndose hacia lo que son los este los social media managers o como bueno el nuevo rol que ahora tienen no es estas personas que llevan los medios electrónicos o digitales así es y no es porque necesariamente nada más queramos ayudar con esa categoría de aplicaciones creemos que ahí el problema es mucho más profundo y quizá nos gusta ir a crear un producto donde el reto es más grande porque ahí nos va a dar un entendimiento más profundo de cómo desarrollar nuestro producto pero de ahí de hecho esa es la primera fase de service la segunda fase está enfocada a resolver un problema que se le llama shadow it o it en las sombras no que es tanto twitter como facebook como instagram la manera en la que llegaron al enterprise o organización es porque los usuarios lo trajeron pero esas no son las únicas aplicaciones que los usuarios están trayendo a una velocidad bastante acelerada para hacer su trabajo más eficiente y te puedo mencionar el table asana muchas herramientas mural que los empleados están trayendo y que it no se da cuenta que ya son parte de sus aplicaciones entonces ser vi empezaría con aplicaciones de medios y sociales y luego nos pasaríamos a la parte de aplicaciones de productividad por ejemplo oye y sería tal vez es adelantarme mucho pero sería software as a service el tipo de servicio de ser vi es correcto así estamos iniciando estamos entregando nuestra solución a través de la nube nuestra solución es multiplataforma porque el problema así lo requiere por ejemplo estamos desarrollando una aplicación web que es la parte que entregamos a través de un browser una extensión de un browser porque también tenemos que estar ahí ayudando a automatizar algunas tareas de inserción de credenciales de manera segura y también para la parte de tu factor authentication una aplicación móvil todo esto orquestrado a través de nuestro sistema perfecto oye vidal y los retos cuáles son o cuáles consideras tú que son más importantes acotar a los usuarios o los técnicos de poner la ciberseguridad en donde tiene que ir cuál cuál es más difícil es que eso fue una pregunta bien bien interesante de hecho mi hermano tiene 16 años me hizo esa pregunta que cuál era mi trabajo a la hora de tratar de proteger la seguridad de los clientes él se imaginaba que yo estaba ahí viendo en mi computadora a todas que cada una de las cuentas asegurándome que nadie las tocara no es bastante interesante lo que le dije creo que para el reto más importante en lo que hacemos nosotros es crear un producto a través de una cultura de ingeniería que le importa hacer las cosas bastante bien o sea creo que por ejemplo ahorita con muchas herramientas de análisis de código estático de penetración y de análisis de vulnerabilidades los equipos pueden desarrollar software más seguro pero siempre está en la lógica específica de las aplicaciones que desarrollas y el cómo lo haces el que pueda estar introduciendo vulnerabilidades que no son detectables por esas herramientas automatizadas entonces ahorita algo en lo que estamos enfocando a ser un equipo tan joven es en crear las prácticas de ingeniería y los procesos que nos van a permitir proveer una solución segura empezando por el hecho de la forma en la que hacemos la arquitectura de los datos ni siquiera nosotros debemos de poder acceder a nada de los datos de nuestros clientes y eso quizá es aprendizaje de terceros ¿no? o sea el hecho de que Twitter pueda estar viendo todas y cada una de las cosas que pueda hacer alguien en Twitter es algo que le ayudó a Twitter a hacer lo que hace al día de hoy pero también es un gran riesgo ¿no? y lo vimos con ese ataque entonces lo que queremos hacer también es desarrollar nuestro software de manera que nosotros nos convirtamos en un vector de ataque para nuestros clientes ya eso quiere decir que están trabajando mucho en encripción y seguramente también debe haber un componente por ahí de Machine Learning no sé para identificar patrones de comportamiento de usuarios ahorita dejamos a terceros por ejemplo el monitorear nuestras propias aplicaciones y detectar patrones anómalos o que de algo que esté tratando de atacar nuestro sistema pero por ejemplo lo que hacemos también es trabajar con hay una compañía bastante conocida en el mundo de ciberseguridad que se llama Praetorian ellos te ayudan a hacer un análisis de tu arquitectura y hacen penetration testing también y con ellos trabajamos para asegurarnos que lo que nosotros construimos sigue las mejores prácticas de seguridad y que por lo menos no tengamos evidentemente problemas para nuestros clientes siempre van a suceder creo que como empresa de seguridad tenemos que asumir que debemos hacer un excelente trabajo pero que es inevitable que en algún momento algo suceda con nosotros y seamos comprometidos ¿no? que haya un problema de seguridad pero tenemos que estar listos para eso y por eso hacemos primero un trabajo bastante enfocado todos los días pero también trabajamos con externos para validar nuestro pensamiento y nuestra estrategia Oye ¿y para cuándo el bautizo entonces? Esa es una excelente pregunta de hecho estamos empujando durísimo para ver si lanzamos ojalá y todo salga muy bien para justo antes de las elecciones en noviembre en Estados Unidos que son importantísimas como nos estamos enfocando en empresas de medios queremos poder ayudar de alguna manera a que algunas de estas cuentas sean protegidas de una mejor manera y eso es lo que estamos apuntando o sea salir antes de noviembre para estar listos para las elecciones Yo tengo que hacer la pregunta dolorosa de esta noche ¿cómo cuánto cuesta? o sea ¿cómo son sus rangos? porque te digo mi experiencia con las herramientas de Hootsuite es como way too far o sea de verdad así como inalcanzable pero a ver ¿cómo andamos? o sea ¿cómo está el golpe? Ahorita para desarrollar este tipo de tecnología el golpe está un poquito carito estamos más o menos cobrando estamos por como capas ¿no? de 1 a 10 usuarios entre 5 o 4 plataformas sí 5 o 4 plataformas sociales anual vamos a estar cobrando como unos 5 mil dólares más o menos un poquito más las matemáticas de por ahí van pero lo que a mí me emociona es yo sé que ahorita vamos a ayudar a empresas muy grandes y esas empresas muy grandes nos van a empujar a desarrollar un gran producto de calidad con la más alta seguridad que se pueda crear ¿no? y luego me gustaría también que llegáramos al pequeño empresario la cantidad de personas que usan Instagram u otros medios sociales para vender o para hacer cosas es mucho y va a seguir creciendo ¿no? y estaría muy mala onda que no tuvieran una herramienta para proteger su identidad y que luego hubiera estos ataques que seguramente van a automatizarse y van a convertirse en más comunes donde alguien ataca esas pequeñas cuentas no te devuelve el password y te pide 500 dólares para poder desbloquear tu cuenta ¿no? y esto se va a poder correr masivamente entonces creemos que eventualmente vamos a poder también llegar a un mercado de una manera más accesible porque creemos que este problema no nada más es de compañías grandes eventualmente va a empezar a repercutir en pequeños empresarios también claro y pasa con las networks que es uno de los primeros requisitos tú como influencer o wannabe influencer que ves tu contraseña y bueno pasó con esta niña que siempre se lo comento acá a mis compañeros ¿no? que hay una niña que decía Sarah que se decía Sarah y no sé qué entonces creo que quiso trabajar con una network y le robaron su cuenta de Instagram grabó un video llorando y se hizo viral pero a lo que voy es que este tipo de acciones hay muchos mensajes por ejemplo spam de trabaja con nosotros te damos una cierta cantidad para que postees el comentario o en algunas cuestiones políticas se rentan las cuentas es decir yo Alina te rento mi cuenta con 5000 seguidores te úsalo en la noche postea todo lo que necesitas en la noche y en la mañana lo borras pero nadie me asegura e incluso legalmente no hay algo que pueda determinar ese uso al contrario entre más estos contenidos se usan de acuerdo a mi investigación muchas veces para difuminar contenidos políticos muchas veces las cuentas de los influencers son para compartir cosas más chistosas que tengan un mayor peso que las noticias reales pero bueno a eso voy que estas pequeñas tal vez como empresarios o de esta manera de influenciadores pues también tienen o mueven mucho las cuestiones pues sí la opinión digamos entre las personas sí y reiterando el punto también nosotros en la industria cuando somos una empresa pequeña a veces el costo de acceso a software sofisticado de seguridad es alto o sea para poder adquirir software de seguridad el costo es alto y entendemos por qué lo es el costo de construir software que ataca este problema es alto pero ojalá y podamos llegar a un futuro donde cualquier persona pueda acceder a herramientas de seguridad que son creadas pensando en el usuario final y no pensando como un ingeniero porque muchas de estas herramientas de seguridad son increíblemente complejas de usar y de configurar y por ende vienen los ataques aunque use un password manager de todos modos no lo supe usar bien y de todos modos se llevaron en cuenta entonces ese es uno de los principios de diseño también en Servi siempre diseñamos nuestra funcionalidad pensando en el usuario final y en un usuario final que quiere ser tratado con la mayor calidad de experiencia de usuario y no con tanto tecnicismo eso es un reto bastante grande pero ojalá lo podamos lograr porque así nos va a poder hacer llegar a más personas claro, claro y además bueno, pensando en esta por ejemplo en esta gama de periodistas que ya son grandes Onda López López Dóriga Adela Micha bueno, ella dice que está joven pero a lo que voy es que tienen un gran potencial o sea, tienen sitios que los representan el robo de identidad es difícil de expresar y sobre todo ante Facebook el poder de mostrar tu identidad tienes que tener además mandarles tu IFE lo cual también ya involucra más información personal involucrada en la plataforma tienes que mandar un acta constitutiva o presentar que esto es tu empresa para poder muchos para poder tener la palomita pero también para que esto te dé la capacidad de bueno, sí de hacer un merge con las páginas que tienen tu mismo nombre y de alguna manera estar ahí cuidando la reputación pero es un tema de meses la gente sabe que cuando alguna incidencia de este tipo pasa puede que nunca lo recuperes o puede tomar meses o años e incluso pues la gente que corre campañas en estas plataformas sabe que entre más dinero metes tienes una ayuda VIP o tienes una persona dedicada y pues ahí hasta quienes hablan de los quienes meten 100 mil pesos al mes pueden tener una acción inmediata pero si tú metes 2 mil o sí mil pesos al mes pues no te van a hacer caso entonces esa justicia nunca llega para ese tipo de para este tipo de delitos ¿no? si lo quieres ver así claro y si alguien ha sido parte de un ataque donde tu cuenta alguna de tus cuentas ha sido comprometida a mí me tocó ya hace varios años no se siente padre no se siente padre saber de dónde vino el ataque cómo puedes mitigar el siguiente qué pasó y es aún así que tenemos un poco de entrenamiento en esto de la tecnología es algo frustrante no me puedo imaginar cuando las personas pierden no sé fotos ¿no? sus fotos serían publicadas en línea entonces creo que hay mucho más por hacer como industria para proteger a todas las personas claro y por último el no hay que dejar de lado a la industria de salud porque obviamente al principio de la pandemia vimos que uno de los principales ataques era con las instituciones de salud con los tweets publicar de manera retroactiva ¿no? no solamente como en una cuestión de un update del momento sino alterar esa información que pudiera desinformar con respecto al número de fallecidos o algunas medidas que es obviamente tomado por los medios de hecho yo te diría que eso fue lo que puso a a la al ¿cómo se llama? al World Health Organization en duda para muchos periodistas y por eso están tomando cifras de de esta otra universidad St. John's no me acuerdo qué más pero a lo que voy es que sí se puede perder la confiabilidad de esto por procesos de seguridad de publicación de Twitter de un sitio web con vulnerabilidades sí y todo empieza validando tu identidad o sea confiar que quien sea quien escribió esa información ese tweet es quien dice ser es el primer paso para poder atacar el problema de la desinformación o de la mala información pero lo único que tienes que hacer ahorita si quieres ver cómo está el el terreno de las agencias de comunicación y digitales métete a ver las vacantes de lo que hay y todos dicen tienes que traer tu computadora y tu celular iPhone arriba del 7 para poder trabajar y además esto es una pésima idea porque el hecho de que de que simplemente tengan la como ya lo decíamos la doble autenticación en el teléfono es una mala idea porque esta persona se va y y siguen llegando esas notificaciones esas autorizaciones a eso y en un terreno ideal la persona el el empleador debería de 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 proporcionar estas estas herramientas de trabajo también eso creo que es un problema tremendo totalmente de acuerdo pues león tú cómo ves tú que vas a hablar de fake news en twitter creo que pues ahí tienes todo el terreno amigo para hablar cómo ves sí 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 esperemos que esta herramienta sea ahora sí que lo que estaban esperando los administradores de las cuentas porque pues sí está está difícil y hay un mercado hay un mercado ahí abajo ahorita lo vamos a platicar pero qué bueno que ya están trabajando en esto y esperamos con ansias ya este ahora sí que el bautizo va a haber este botella me imagino de champaña y todo me encantaría estar ahí para verlo claro que sí ahí está en el refrigerador ya lo haremos de manera virtual pero si no ya veremos cómo les hacemos llegar una claro y además yo en este bueno tengo un curso y no no quiero con esto hacer un un anuncio no pagado hice un curso de manejo de crisis en redes sociales para platzi y lo que hacía es que teníamos como un estilo de semáforo no es lo mismo que se te vaya un dedazo por una falta de ortografía a que se te vaya una foto de la borrachera te roben el celular pues no lo sé haya ya una mala intención hablando digamos de temas de reputación y de todo esto entonces es difícil muchas veces para un community manager y con esto trato de defender un poco esa profesión gelatinosa que abarca muchas cosas que ahora les piden editar video editar imagen ir a reportear que tengan se sepan de fotografía que sepan bailar para tiktok casi casi todo en una sola es difícil para una persona que tenga que hacer toda esta variedad de cosas por el mismo sueldo y a lo que voy es que a esta sola persona se le recarga tanto que un solo error puede ser el motivo por el cual lo corren y no hay una sola investigación por ende no hay unos procesos ideales para para determinar segura de forma segura si ese contenido está bien escrito si está bien posteado y muchas veces la aprobación de los clientes o todo este baile entre los calendarios hacen más torpes esas situaciones por eso las herramientas de posteo que son otro rollo tienen o buscan presentar digamos una una batería de contenido para que esto sea un poco más controlado pero la vulnerabilidad como bien lo dices está en ese login en ese momento de entre entre el entras y también el posteo que también son los momentos más frágiles en donde puede caer esa esa persona esa agencia y pues es muy común ahorita vivir entre expertos en redes sociales pero pero justamente el hackeo también es muy común a a este tipo de instituciones y de cuentas y se puede perder muchísimo con eso sí totalmente y la idea también es ayudar a esas personas que se están iniciando en esto de publicar contenido para para empresas a través de las redes sociales porque seguro ha de ser una tarea bastante difícil de entender tanta terminología y cómo hacer las cosas de una manera adecuada y también uno de los objetivos que tenemos es si la cuenta está siendo compartida poderte decir exactamente quién hizo qué en Twitter porque también en su momento ya sea por temas de regulación o demás habrá que tener esa información lista en caso de ser requerida claro eso es súper importante el saber desde dónde viene hijos es lo que necesitamos de verdad muchísimas gracias por esto y si de verdad quieres que yo te mando un cassette casi casi con mis penas así te cuento todos los casos que hemos tenido hemos tenido porque hijo es una cosa que se necesita mucho y que requiere sobre todo el respeto hacia las personas que lo hacen o lo hacemos totalmente no voy a hacerme víctima así de salven al trainee o salven al community manager pero hijo qué difícil es que valoren el trabajo de algo a lo que piensan que siempre lo hace un sobrinity manager o una persona que podría ser menor en la cadena alimenticia de toda la gente digital yo por eso me puse a estudiar ciberseguridad porque yo sabía que como community manager mi futuro era limitado y sobre todo como content todo iba más como en función a algoritmos y a popularidad y eso fue lo que me dio más miedo pero ahora entiendo que sobre ciberseguridad hay muy poca gente que sabe o que mezcla o que está preocupada como ustedes entre saber de ciberseguridad y redes y le da ese peso porque como tú bien dices en elecciones y a Estados Unidos pero el próximo año nos toca a nosotros y va a ser un marranero de cómo se usa páginas de fans hijos es realmente difícil pero pero es era un trabajo sucio y alguien tenía que hacerlo y me da mucho gusto que ustedes inicien con ese pie derecho excelente pues muchas gracias por la oportunidad aquí de platicar de lo que estamos haciendo y si en un futuro también hay una oportunidad de decirles cómo vamos agradeceríamos la invitación claro que sí pues igual y para pues ya casi estamos antes de elecciones pero igual y después de elecciones podríamos este podríamos platicar a ver cómo nos fue y qué encontraron me parece excelente Vidal siempre es un placer platicar contigo aquí ponemos la página de ustedes serri.com y en LinkedIn para que los agreguen y pues si están buscando talento todo esto ahí pueden también contactarlos y están en estar siguiendo para los que nos están escuchando en audio Servi es con C de casa y con Y para que lo puedan escribir porque aquí lo están viendo pero Servi esto es C-E-R-V de burro y griega punto com y en LinkedIn punto com diagonal company diagonal Servi bien hecho pues muchísimas gracias Vidal un gran abrazo estás en Guadalajara ¿verdad? así es en casita como todos ay no pues ya esperemos ir a comer unas tortas ahogadas por allá ir a tequila y allá este tono de necito y vernos muy pronto y muchos saludos a toda la gente de allá de Wise Line y de Servi también así será saludos cuídate mucho gracias por el muchas gracias Vidal bye bye